¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Viste? ¡Ah, mírala! ¡Mírala! 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 ¡Ahí está! ¡Mírala! 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 ¡Ay,這裡 ya! ¡Señoras y señores! ¡Easá es la mujer que quiere robarme la paternidad de mi chamo! ¡Dale, barón! ¡Reclamas tu tritón! ¡La Cuevas son malvada y masi son pesada! ¡Dale, barón! ¡Reclamas tu tritón! ¡La Cuevas son malvada y masi son pesada! ¡Dale, barón! ¡Reclamas tu tritón! ¡Dale, barón! ¡Reclamas tu tritón! Eh, largué mucho, ¿sabes qué? Yo creo que es hora de hacernos lo loco y vivir de aquí, ¿sabes? No. Yo no me calo a esta. No, 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 al contrario. Pero bueno, él sigue. ¿Tú cómo que te fumaste una lumpia, pana? ¿Qué mamarrachada es esta? Mamarrachada no, justicia es lo que es, chico, justicia es lo que es. Mire, señores, conozcan a la rata esta que me quiere cubrir y me quiere quitar mi paternidad. Este perro que está ahí, mire, 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 este bicho larguísimo, ese bichito que está ahí. Un bichito. Dale, barón, reclama tu tripón. Las cuevas son malvadas y matizó pesadas. ¡Bécil! Párate de ahí, patrón, estúpido. Lo que me provoca es matarte y después asesinarte. Párate de oír. Ajá, pueblo venezolano, ¿escucharon eso? Así que la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Así que ya es oficial. La cueva, peso medio, cero goles. El huelguista, meriguista, o sea, yo, Alcide Urquiaga, tiene un gol. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vueltame! Te va a tener que... Te va a tener que toregar esta cadena, desgraciado, pero... ¡Que te saco, te saco! ¡Vueltame, usurpador de paternidad de rata! ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡En este momento donde usted debe que estés a defender el huelguista! ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Puélselo ya, por favor! ¿No ves que lo que quiere es piezo, papagayo, este que caiga de su huelga? Mira, 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 te salvas, te salvas, te salvas, te salvas, te salvas, te salvas, panas, porque estoy amarrado aquí encadenado. ¿Viste piezo? Anaconda, traidor, rata sucia. ¡Los padres amarrados no deben ser golpeados! ¡Los padres amarrados no deben ser golpeados! ¡Los padres amarrados, los padres amarrados! ¡Aló, Divina! Sí, mi vida, dime, ¿qué pasó? No, mi amor, no estoy en ningún mercado. No, no, un circo, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dime. Ay, mi niña, es doña Leticia, chica. Ay, mi gordita, si tú no vienes a verla, no sé, yo la veo demasiado deprimida. Yo creo que algo le puede pasar. De verdad, ella necesita a su gente, mi amor. Pero bueno, Divina, ¿tú crees que ella me quiera ver? Acuérdate que ella me echó con todos los pensionistas, ¿o qué? Sí, ¿y la ves así? ¿Así tan mal? Ajá, bueno, bueno, sí, 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 está bien, Divina, está bien. Voy a hablar con todos los pensionistas, ¿sí? Ok, ok, vale. Chao. ¡Scándalo, Dios mío! ¿Pero qué está pasando aquí, María Suí? ¡Qué espectáculo! Dios mío, pues ese es el papagayo, ¿ah? El papagayo como que se terminó en la yaquia del diciembre pasado, ¿no? Cuéntame, que es su hermana. Tranquila, tranquila, que aflota la mocha, no va a perder su chobo, ¿ok? Sepa que usted cuenta con su hermana y su combo, tranquila. Sí, chica, pero mira, con este bochor no se quiere ser el papá de mi tripón. Ay, ¿pero qué es esto? Ah, no, ¿yo cómo que me equivoqué de casa? ¿Qué carrizo le pasó a mi casa? Ay, mamá. ¿Quién se le hizo a esto? Ella... ¿Tú? Ay, chica, qué abusadora. ¡Tú! Tú. 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 ¡Roba a Marilón! ¡Sóvate que se se incha! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya voy! Hola, chava. Hola, dulce. ¡Mami! ¿Todo listo? Sí. Pero, ¿y el padre quién es? ¡Manita morocha! ¡Susú! Sí, ¿qué estás haciendo tú ahí? ¿De qué se trata la cosa? Sí, capitán, la cosa está muerta de hambre, ¿y yo? Y yo no me voy a mover de aquí hasta que no me reconozcan mis derechos como progenitor. Así es. Ojalá yo hubiera tenido tu misma valentía, ¿sabes? Hermano, estoy contigo. Yo te apoyo. Capitán, no me disoyen el pollo porque lo que estoy es grave. Dale, barón, reclama a tu tripón. Las cueimas son malvadas y mágis son pesadas. Dale, barón, reclama a tu tripón. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Se volvieron locos también? ¿Se me salen del local, chicos? ¿Qué es lo que pasa? ¡Domé, chico! Pueblo, nosotros también nos unimos a la protesta con el señor aquí presente en contra de las cueimas malvadas. Es más, desde ahora en adelante, nosotros nos unimos a la cueva. ¡Así se va! Que Bienvenido me confesó que tuvo un jujú con la violetera esa. Ya las cartas lo habían dicho. Ay, chico, madre, ¿y qué piensas hacer? La verdad es que yo estuve toda la noche que casi, mejor dicho, no pude dormir porque estuve toda la noche pensando en Bienvenido, pensando en que, bueno, él se me había acercado y me había... con todo y todo, pero me había sido honesto y me había dicho la verdad sobre su infidelidad. Pero entonces llegó aquí y me encuentro a la mujer esa metida en mi casa y adueñándose de mi espacio y que me había cambiado hasta la sábana y entonces dije no. Ahora se acabó el poco perdón que le tenía bienvenido. No lo voy a perdonar. ¿Y saben qué? Se fregó. No lo perdono y no lo perdono y ya está. Ay, comadre, pero fue tan grave. Y es que tenían tiempo vagabundeando. No, no tenían tiempo vagabundeando. Pero Bienvenido me lo confesó y me confesó que se habían dado un beso. Ay, comadre, ¿y por un beso? Y por un beso usted va a perder a su marido tan perfecto como es. Ah, y solamente porque se dio un piquito con la trijeza, la trijeza de tercera. Ay, comadre, por Dios, por favor. No, no puede ser. Yo no estoy para confesiones. Además me va a perdonar, pero yo tengo mi propio confesor. Ahora, dígame una cosa. ¿Quién fue que lo mandó a usted? Eh, Anabella. Dulce María. No, Susú. El mensajero de la palabra de Dios son todas las almas. Amén. Además, hija, además, usted de seguro, de seguro, debió haber cometido algún pecadillo con alguna persona en especial. Alguna persona que usted quiere, o más bien, a un grupo de personas que usted injustamente y sin compasión alguna votó de su lado. ¿Y usted cómo sabe todo eso, padre? Ah, hija, eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Uno se comunica con el Señor de muchas formas. Además, todos, en esta pecadora vida, injustamente, hemos votado de nuestro lado a nuestros seres queridos, a los que más queremos, a los que más hemos estado de nuestro lado, a los que se han comido las verdes y las maduras, a los que han estado con las buenas y con las malas y que porque muy familia suya que sean, doña Leti, eso es una injusticia, eso es una injusticia muy grande que usted no debe haber cometido. Eso es un error, eso es un pecado horrible. Así que, por favor, yo le pido que ante Dios y ante el Señor confiéselo. ¡Un suso! ¿Hasta cuándo las mujeres se van a valer del privilegio de ser madres para manipularnos con los hijos? Así es, mi capitán. ¡No, ya va! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Que eso no es ningún privilegio. Eso es un derecho que tenemos todas las mujeres. Empezando por parirlos, que ya eso es demasiado. Luego tenemos que amamantarlos. ¿Y los trasnochos? Y después tenemos que criarlos, vestirlos, alimentarlos. Al menos una le podemos ganar a los hombres que son unos cómodos. ¡Oiga! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, permiso! Aquí estamos nosotros las tripochas, por si no nos han visto. Reina Patricio, Soria, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué pasó? Mire, señorita, ¿y dónde es la fiesta de disfraces? Yo creo que se pelaron cuerdas de barrigonas porque esto es una huella de amas. Ninguna fiesta, querido. Bueno, tú no estabas reclamando tus derechos, pues. Aquí estamos nosotros y vinimos a presentarte a tus tres nuevos tribones. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Hijo mío, esas barrigas de plástico. Mira, Alcides, ex-urquiaga. ¿Nos vas a negar que podría ser, verdad, chico? Sí, 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 porque eso es mentira, pana, porque yo siempre me puse mis hablabidas, así que a otro perro con ese hueso. Tú lo que querías reclamar a tus hijos, pues. Y para eso no es que es tu huelga de hambre, Alcides. No, 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 Victoria. Él hablaba en serio. Esto es una burla. No, mi amor, déjame decirte que no es ninguna burla. Mira, padre responsable, aquí tienes tres barrigonas más para ver si te van a quedar ganas de seguir jugando con mi hermanita. ¿Oíste? ¡A la taza que es culminar! ¡Help! ¡Help! ¡Sal bien al café con leche! La emisión absolución abortada. ¡Auxilio! ¡Falta de respeto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Respétenlo, gente! ¡Mi vestidura! ¡Respetado! ¡Morale! ¡Morale! ¡Ay, moral! ¡Ay, respete! ¡Morale! 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 ¡Ay, Susu! ¡Ay, Susu! ¡Lo maté, Dios mío! ¡Lo maté! ¡Susu, por favor! ¡Tú no te puedes morir! ¡Susu! ¡Susu, perdóname! ¡Ay, Susu! ¡Ay, Susu! ¡Ay, Susu! ¡Ay, Susu! ¡Estoy muy grave! ¡No, no, no! ¡Y creo que me voy a morir! ¡No, Susu! ¡No, Susu! ¡Tú no te puedes morir! ¡Por favor, perdóname! ¡Perdóname, Susu! ¡Si quiere al Cielo, la perdonamos! ¡Amén!